La reina Doña Sofía presidió en Cádiz el acto de entrega de la bandera de combate al buque de proyección estratégica Juan Carlos I. En la ceremonia estuvo acompañada por el ministro de Defensa Pedro Morenés y por el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Jaime Muñoz Delgado. Tras recibir los honores, Su Majestad la Reina pasó revista a la fuerza y pronunció unas palabras en las que ensalzó el trabajo de la dotación del buque y el apoyo de sus familias. Seguidamente procedió a la entrega de la enseña al comandante del barco. Una vez izada la bandera a bordo del Juan Carlos I, Doña Sofía firmó en el libro de honor y posó con la tripulación en la tradicional foto de familia. El Juan Carlos I es el mayor barco de la Armada, tiene 231 metros de eslora y desplaza 26.000 toneladas a plena carga. Entre sus misiones destaca el transporte, desembarco y apoyo en tierra, proyección y empleo de fuerzas, así como la capacidad de operar como plataforma aeronaval.